Bueno, pues desde luego, amigas, amigos, buenas tardes. Los chascarrillos, los chascarrillos no podían faltar, pues en esta tarde, en esta tarde de viernes, de viernes 26 de marzo del año corriente del 2021. Y pues es obvio, creo que ni presentación necesita la ubicación del sitio en que, pues en esta tarde se están dando cita. Ahora hay una reunión de vecinos con las autoridades municipales encabezadas por el ciudadano doctor Juan José García López, quien viene en esta ocasión a hacer la entrega, amigas, amigos, pues de una adecuación a lo que es el puente que une, pues, la calle Quinta de Degollado con la calle Abasolo, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues ahí, ahí observamos al primer edil, pues, con personal de oficialía mayor, recibiendo una explicación y, desde luego, sugerencias para aún mejorar más todavía, pues, este paso, que si recordamos un poquito, por allá en el año del 2013, cuando se vino aquel desbordamiento del río Huáscato, el puente, el puente que une a la calle Abasolo con la calle Quinta de Degollado, pues, fue completamente arrasado por la corriente. Posteriormente, pues, se logró la rehabilitación, la construcción de un puente nuevo, y hoy se le realizan aditamentos para que este puente, pues, quede funcionando al 100, para beneficio de las y los vecinos de esta popular zona de la ciudad de Pénjamo. Entre las adiciones, pues, está, está esta rampa. Bueno, pues, licenciado, vamos a ver, pues, ya, como si te hace licenciado, a ver, a preguntarte a ti, tú eres... Pues, vecino, doctor, vecino, estoy a... Estoy vecino de esta. Estoy a una cuadra, exactamente. A una cuadra. Sí, y la verdad, doctor, le felicito y reconozco su trabajo. Esta era una petición que había de todos los vecinos. Así es. De las rampas para los adultos, porque subir por la escalera era muy complicado. No, la de las subidas, mi mamá se cayó ahí. Era muy complicado. Sí. Y por la escalera, entonces, querían una rampa. Aquí el joven vive más cerquita, ¿eh? Y, pues, yo creo que está más consciente. Yo creo que ahora habría que ver también la circulación de las motos. Va a ser un problema con los adultos mayores Que vayan a la moto Si se alcanzan a atorar en la vuelta Ah, entonces hay que subir despacio la moto también Sí, pero pocas motos Como esas más chicas son las únicas Pues el plan es ese El plan es que Para la gente puede ser carriola Que los adultos mayores con la carriola puedan bajar Y subir en el puente Yo creo que quedó bien este puente, ¿no? Sí, doctor, la verdad que sí Adelante, adelante Venga, vamos a caminar el puente Pues como siempre, amigas, amigos Un gusto, un gusto Pero más que gusto, un orgullo Un honor Acompañar a nuestro presidente municipal Pues a este recorrido Miren, ahí está Ahí está el río Huáscato, hombre Ya, bendito sea Dios En breve ya las lluvias Que pues ya no deben de tardar por allí Vendrán a embellecer más Este hermoso rincón De la ciudad de Pénjamo Y les decía Más que orgullo Un honor Y un honor A acompañar a nuestro presidente municipal En este tipo de eventos Acérquemos Aquí de esta zona De esta zona, de estas colonias Precisamente porque Muchísimos adultos no podían O hacían ruedas o la andadera Era muy complicado Hoy ya va a ser más fácil Transitar todos Pues ya lo escucharon Debido a voz del alcalde Pues La petición que formularon los vecinos Me imagino que va a bajar por la rampa La escalera Pues pedirle A los vecinos De esta zona Pues que apoyen también ¿Verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues cuidando Cuidando Este espacio Y pues sobre todo Adecuarse a lo que son Las áreas verdes Yo recuerdo que hace años Por aquí Pues una de las vecinas Paulina Paulina pues se dio a la tarea De Pues llevar a cabo La plantación de arbolillos Nos gustaría que se retomara Esa idea Ese trabajo Y pues desde luego Prestarle apoyo Para que esta zona Pues luzca Luzca más adecuada Esperemos que en un par de años más Este arbolito Luzca Pero primoroso Por aquí se le está haciendo Pues la indicación Al doctor De cómo quedó esta zona Ya completamente Pues protegida Son las tomas de tormenta Debo de mencionarlo Para acá Es la calle Amado Nervo Y en tiempos de lluvia Pues sí La precipitación pluvial Es un poco Y un tanto cuanto abundante Y descarga Descarga aquí precisamente Pero ahora ya Con estas tomas Bocas de tormenta Pues solucionado el problema Ya no habrá mayor riesgo De Pues que se pueda Inclusive en un momento dado Hasta encharcar Yo recuerdo que aquí En este espacio Se encharcaba Aquí Aquí precisamente Se hacía un enorme charco Pues ya con esto Solucionado Ya que subieron y bajaron Decía que a ver Tú lo conocías Fanny Este lado No No Digo Fanny no Fanny no No había caminado Este lado de la ciudad No había así seguido También este Tú ¿Qué? Tengo mi hermana Que vivía aquí en esta cuadra Aquí en esta calle Ah Mire Fanny Existe ese trompo a luña Mire que chulada de jacaranda Mire Esta jacaranda doctor Es una de las más emblemáticas Del municipio De aquí de la ciudad Perdón De la ciudad de Pénjamo Y más Si usted se fija Sus ramas Completamente Completamente Invaden lo que es El arroyo de la calle Aquí en la En lo que conocemos Como la quinta de degollados Ahorita pues está medio seco Señora Inés Pero Nomás viera En temporada Está preciosa Preciosa Una jacaranda Quiere tener más de 50 años Mínimo doctor Mínimo Quiere tener más Más años Muy bonita La jacaranda Inmensa Si Si a ojo De buen cubero Yo creo que tiene una altura De unos 30 40 metros Fácil Pues así las cosas Amigas Amigos Vuelvo a reiterarlo Obras y acciones Que transforman El rostro De la ciudad De Pénjamo Que bueno Esta circulación De acá y todo Si así es Si Se abrió últimamente Verdad Si doctor Aquí se hacía un charcote Miren es lo que estaba comentando Ahorita Ahorita ya con estas bocas De tormenta Pues se acabó Se acabó el charcote Y si ha cambiado mucho Ahí donde está esto Propiedad De la familia Cruz Pues ya ha cambiado Por completo Ahí observamos Amigas Amigos Parte de Pues las construcciones Más antiguas De la ciudad De Pénjamo Si lo checan Pues todavía Es a base De adobe Algunas partes Rezanadas con ladrillo Pero ahí está Y pues desde luego Los guamuchiles Hombre de nuestra tierra Ahí están Ahí están Los sauces llorones Pues también Y pues así las cosas Miren ahí los vecinos Acomidiéndose también Ojalá y que pues todos Sigamos el ejemplo De estos vecinos Un ejemplo pues Muy sano Un ejemplo que Pues nos debe de motivar A todos Tener limpias nuestras áreas Tener limpias nuestras calles Y pues enhorabuena Pues amigas Amigos En Pénjamo Hacemos las cosas bien